María Brito, procuradora del Ministerio de Medio Ambiente, se refirió este viernes al hecho donde la directora y varias profesoras del Centro Educativo, Angélica García Moya, de la sección Colón en este municipio de San Francisco de Macorís, resultaron intoxicadas por un supuesto químico que llegaron en una finca que está próximo al plantel educativo. Bien, de eso recibimos ayer las informaciones por parte del Ministerio de Salud Pública y de la directora del plantel y estamos ya iniciando las investigaciones para determinar si en esa parcela aplicaron algún químico prohibido. Bien, eso es parte de la investigación, determinar la distancia a la cual está de la escuela. Esa persona no había sido sometida aquí en la Procuraduría, como se ha hecho con todos los anteriores que han cometido alguna falta, donde hay personas que han salido perjudicadas en su salud y se han sometido a la justicia, pero este no es el caso. En NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.